A tan solo 10 minutos de Toluca se halla Mexicalcingo, una comunidad donde la Semana Santa se vive de una manera única e inigualable. Aquí, la representación de la pasión y muerte de Cristo se ha convertido en una tradición que perdura desde hace más de 150 años. Sin embargo, la sombra de la pandemia cayó sobre Mexicalcingo pausando esta celebración en 2020 y 2021. Este video es un tributo a aquellos miembros de la comunidad que contra todo pronóstico mantuvieron viva la esperanza y no pudieron estar presentes para presenciar el emocionante retorno de esta tradición en 2022. En el corazón de esta celebración se encuentra el concilio, un grupo de fervientes habitantes de Mexicalcingo que, con devoción y dedicación, se preparan cada año para traer a la vida la historia de la última Semana de Cristo en la Tierra. De actores son alrededor de 20, 25 personas, pero hay una organización más grande que incluye hasta cerca de 100 que son encargados de la escenografía, de la organización, de la dirección, de la escenificación de esta obra. Para mí es muy grato decir que llevo 38 años representando el papel de Judas Iscariote. Estas escenificaciones sirven para que tomemos conciencia qué es lo que estamos haciendo en realidad con nuestra religiosidad y con nuestra fe. Para encargarlo del libro que me pasa, soy uno de sus apóstoles, como Sergio, y eso me promueva brevemente en el corazón. Yo sé lo que se me va a dar a mí, lo que hace y lo que se va a poder ser. Originada en la época de la colonia, esta representación fue introducida por frailes franciscanos, convirtiéndose en un pilar de la fe y la cultura local. En el archivo municipal hay un documento de 1870 que indica que ya hay una organización de las actividades de Semana Santa, principalmente la integración de soldados romanos en la ejecución de algunas acciones, pero en sí no hay un documento fehaciente que nos pudiera dar exactamente la fecha de iniciación. Aunque la organización actual, de acuerdo a sus estatutos, sí tienen datos que a partir del siglo XX, principalmente, se tienen ya registradas estas actividades. La propia gente aporta su vestuario, sus gastos, su propio entusiasmo por participar en la obra. Entonces, prácticamente son recursos del grupo. Este legado, que ha resistido el paso del tiempo y los desafíos de la modernidad, invita a las comunidades cercanas y lejanas a ser parte de esta experiencia espiritual profunda. Mexicalcingo no solo recuerda la historia, la vive, la siente y la comparte con todo aquel que desea ser testigo de su fe inquebrantable. Que sí, invitamos a todas las personas que observen este documental o video para que se animen a visitar a Mexicalcingo en el Valle de Toluca, que es rico en tradiciones y costumbres desde la época prehispánica hasta la actualidad. La secuencia de eventos comienza en miércoles santo, extendiéndose hasta el viernes santo donde el concilio recrea los momentos más significativos de la pasión de Cristo, desde la procesión de la cruz hasta la dramática representación de la crucifixión en el Monte Calvario. Capilla Aconte Transcription 2 , Para que te dispongas de ser asustado. Yo estoy respetado al recibimiento. El castigo que sea. Pues entonces, quemando a Daniel para que sea castigado. ¡Suscríbete al canal! Cada paso es un testimonio de fe y tradición. Lea, toma, ahí tienes el presente de muerte que te hace tu hijo, el profeta de Nazaret. No llores, madre mía. Que pronto nos reuniremos en la morada eterna, ya lo he dicho. Nuestra separación será corta. Porque yo soy tu esencia. Y tú eres mi agente. Porque mi vida está en la morada eterna en tu propia vida. Te espero con serenidad. La última. Samuel, tengo sed. Por caridad, dame un poco de esa agua que contiene tu cántaro. Samuel, tengo sed. Por caridad, dame un poco de esa agua que contiene tu cántaro. Samuel, permíteme que descanse un solo momento, mi padre. Deja que descanse un solo momento. A la sombra de este emparado. ¡Anda, hechicero, maldito! ¡Tu contacto, marxitaría! ¡Los verdes están por los de mi barba! ¡Samuel, ayúdame! ¡Ayúdame por caridad a llevar la cruz hasta el Golgotha! ¡Son el monpeso en mi postra! ¡Y las fuerzas me abandonan! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame por caridad! ¡No eres hijo de Dios! ¡Pues entonces! ¿Por qué no llamas a tus ángeles a defender, ¿qué? ¡Anda, embaucador! ¡Anda! Tú lo has dicho, tú lo quieres Te ofrecié el paraíso de mi madre Y me has dicho anda Quise darte el agua con plata desde el eterno Y me has dicho anda Te pedí un asiento para dar tu trono en la mansión de los cielos Y me has dicho anda Pues bien, Samuel Belivez Yo no me descansaré Pero tú andarás sin cesar hasta que yo coma Serás inmortal Pero la inmortalidad será tu mayor castigo Repara pues tus andiablas Repara tu callado de viaje Infeliz, me has dicho anda Pues tú andarás hasta la consumación de los cielos Pagarás por el universo hasta el día del fin final ¡Gracias! 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 Así, Mexicalcingo se erige como un faro de luz y esperanza Donde la pasión y muerte de Cristo No solo es una representación Sino un momento de unión Reflexión Y renovación espiritual Este video Es un homenaje a esa fe indestructible A esa comunidad que Incluso en los momentos más oscuros Nunca dejó de creer En el retorno de su más sagrada tradición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!